Hola, nosotros somos el equipo 2, nuestro cole lectura de Ciencias del Lenguaje, Competencia Comunicativa y Enseñanza de la Lengua. Hablaremos de los enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y cognitivos, en donde se dirán los propósitos, las disciplinas, los conceptos, términos y el conocimiento por de cada uno de ellos. Mi nombre es Luis Alejandro García Solís y hoy les hablaré sobre el enfoque pragmático y sus objetivos. El enfoque pragmático es el modelo de investigación que nos ayuda a enfocarnos en el verdadero producto de la idea. Y con esto me refiero que el punto de partida es la consideración del habla como un hacer. A lo que quiero dar a entender que este enfoque se especializa en enseñar técnicas que te ayudan a comprender cuando usas ciertas oraciones y palabras. Se basa en el contexto. El primer objetivo es el estudio de la actividad lingüística, entendiéndola como una parte esencial de la actividad humana. El segundo es el estudio de la lengua en su contexto de producción, pero debemos saber qué es el contexto. Bueno, desde esta perspectiva se entiende por contexto no sólo el escenario físico en el que se realiza una expresión, sino también el bagaje de conocimientos que se asume. Mi nombre es Alex Análiza Su García y yo hablaré sobre las disciplinas lingüísticas del enfoque pragmático. Las disciplinas lingüísticas del enfoque pragmático se dividen en tres grandes bloques. El primero es la filosofía analítica o pragmática filosófica, la cual aborda el estudio de la actividad lingüística, entendiéndola como una parte esencial de la acción humana. En segundo lugar se encuentran la antropología lingüística y cultural, la sociolingüística y la sociología irracional, que se ocupan de la lengua en relación con los usuarios entendiéndolos como miembros de una comunidad sociocultural. Por último se encuentra la ciencia cognitiva, que éstas ocupan de los procesos cognitivos en la adquisición y uso de las lenguas. Hola, mi nombre es Serán Méndez y expondré los conceptos, términos, contenidos que se consideran relevantes en el enfoque de la pragmática. Primero que nada partimos con la pragmática, que es el estudio de la capacidad de asociar relaciones con el contexto y apropiarles. Después se divide en tres actos, que es el acto locutivo, que es la forma literal de decir las cosas, el acto ilocutivo, que es la manera más cortés de decir algo, y el acto perlocutivo, que es como entiende el receptor lo que se plantea. Después tiene unos términos que la caracterizan, que es el pensamiento, la filosofía, el lenguaje, el uso del significado literal, la interacción verbal y que cuente con pertinencia y cortesía. Hola, mi nombre es Edgar González Ibarra. Hablaré sobre ejemplos de las actividades típicas del enfoque pragmático, actividades de juego de lenguaje, actos de habla y principios de cooperación. Estas actividades nos ayudarán a cómo otro de los principios básicos que regulan el uso comunicativo de las lenguas, si partimos de la idea de que la lengua es un conjunto de opciones ligadas al contexto y que tienen un significado social. Comprenderemos en que la elección de una opción no se produce al azar, sino que existen restricciones de tipo sociocultural e interpersonal que nos conducen a hacer esta elección y no otra. Entre esas restricciones se sitúa la cortesía, la relación entre la imagen que tenemos del otro y la que queremos dar de nosotros mismos. El objetivo del enfoque sociolingüístico es el uso lingüístico y implica que se presente una atención especial a los agentes de ese uso. Centra su interés en la diversidad de dichos usos y construir el repertorio verbal de cada comunidad de habla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este enfoque excluya la lengua hablada en su contexto social, o sea, en situaciones reales? Pues es un grupo de personas que interactúan verbalmente y que comparten un conjunto de reglas con respecto a los usos lingüísticos. Pues toda comunidad se caracteriza por el empleo de distintos modos de hablar. Ya sean pues los hablantes de una ciudad, de un país, pues hablan de un modo diferente. Pues puede variar el porqué, ya sea pues de su clase social, de sus ocupaciones, de la escolaridad que tengan, etc. Un ejemplo sería que popote aquí en México pues no tiene un significado malo, pero en cambio en Costa Rica significa una grosería. Entonces si nosotros queremos ir a visitar ese lugar, tenemos que respetar las reglas. Nosotros no podemos ir a mencionar esa palabra porque significa algo malo y podemos insultar a una persona. Entonces eso pasa, tenemos que respetar las reglas que tienen cada lugar. Hola, Keila Hernández Robledo y me tocó el tema disciplinas lingüísticas de influencia en el enfoque psicolingüístico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a estudios y ciencias que están involucradas en el enfoque o en su estudio del enfoque psicolingüístico. Quiere decir que son ciencias que se encargan de estudiar la influencia lingüística que tiene en el enfoque psicolingüístico. Hay algunas que se encargan específicamente en el estudio del enfoque psicolingüístico. Unas de ellas son la psicología, que como el nombre lo dice, tiene mucho que ver con el enfoque psicolingüístico. La filosofía analítica también se encarga del estudio del enfoque psicolingüístico. La pragmática filosófica es otra de las ciencias que se encargan del estudio. Antropología lingüística es una de las otras que se encarga. Y comprensión lingüística. Bueno, todas estas ciencias se encargan del estudio del enfoque psicolingüístico y son las que están encargadas de dar a conocer las distintas disciplinas que lleva a cabo este enfoque psicolingüístico. Mi nombre es Jocelyn Arely Martínez-Sueclanga y hablaré sobre los conceptos, términos y contenidos que se consideran relevantes en el enfoque sociolingüístico. El uso lingüístico debe entenderse en contraste a la concepción de la lengua como un sistema. La diversidad lingüística hace referencia a una medida que representa la cantidad de lenguas existentes en un país o bien en un área geográfica. El repertorio verbal es un término que tiene origen en el seno de la sociolingüística. Se dice que un hablante posee un repertorio lingüístico amplio cuando es capaz de adecuar su situación a situaciones de uso muy diversas. Los filtros culturales están relacionados con nuestra formación cultural, con la tradición, historia, valores, creencias, etc. La dialectología esta es el estudio de las variedades, principalmente los geolectos y la forma sistemática que difieren a una de otra. Ejemplo de actividades escolares típicas del enfoque sociolingüístico. Y en este punto me baso en las actividades de competencias comunicativas. ¿Qué son las actividades de competencias comunicativas? Se refieren a las habilidades para actuar, la capacidad de saber qué decir, a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo callar. Estos números varían a medida que nos vamos relacionando con diversas personas. Por ejemplo, en el salón de clase, cuando el alumno interactúa con el profesor de inglés, va adquiriendo habilidades para aprender una nueva lengua hasta desarrollarla. Para esto hay que entender que la palabra sociolingüística se deriva de la palabra socio, que es una sociedad y lingüística, que es explicar cómo funciona la lengua. Propósito del enfoque cognitivo. Este se refiere al entendimiento de los mecanismos del aprendizaje propio de cada persona y la construcción de su conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el enfoque cognitivo representa un gran aporte a la educación, dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada edad y permite planear la instrucción de acuerdo a las capacidades cognitivas del alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje y saber en qué nivel está el alumno y a dónde lo podemos llevar. De este modo, dichos factores han conducido a que sea posible planear las intenciones educativas con mayor eficacia, tanto la organización con los propósitos educativos, como a tomar en cuenta las características del alumno que aprende. El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza se hayan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido específico. Mi nombre es Ángel Gerardo Hernández Alemán. Disciplina de enfoque lingüística de influencia. Afin de comprender estas facultades, la ciencia recurre a campos como lingüística, psicología, inteligencia artificial, filosofía, neurociencia y antropología. Lingüística. Concibe el lenguaje como una capacidad que integra en las propias tres cognitivas del hombre, lo que demuestra que el lenguaje se basa en procesos cognitivos complejos como la percepción, la conceptualización, la categorización y deducción, entre otras, que de una u otra forma permiten una presión, funcionamiento, estructuración y adecuación de la realidad y del mundo. En la psicología se encarga del estudio de la cognición, es decir, los procesos mentales implicados en el conocimiento o en ese conocimiento. Tienen como objeto el estudio de los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. El término cognitivo significa el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información debida a través de los sentidos. La inteligencia artificial se podría decir que abarca principalmente las tecnologías y herramientas que permiten a nuestras apps, websites y bots ver, oír, hablar, comprender e interpretar las necesidades de usuarios por medio del lenguaje natural. En la filosofía de la ciencia, las cuestiones sobre el conocimiento y descubrimiento científico han constituido un objeto de estudio sustantivo de investigación teórica, pero han también servido como base para modelos computacionales de comportamiento humano. En la neurociencia, el estudio de los mecanismos naturales implicados en los procesos psicológicos que caracterizan la cognición humana entendida en un sentido amplio que abarca no solamente los procesos estrictamente cognitivos. Y por último, en la antropología, la antropología se ha caracterizado a sí misma por un enfoque interdisciplinario, adoptando una aproximación integral de las sociedades humanas al combinar una percepción biológica y una social. En este sentido, es necesario retomar esta visión por el estudio de la conexión humana, ya que no podremos comprender cobalmente los procesos cognitivos si intentamos adentrarnos a su estudio como un fenómeno aislado sin contextualizarlos en un ambiente sociocultural y como parte de un proceso evolutivo. En el presente trabajo, hablaré sobre los términos o conceptos más importantes que se consideran en el enfoque cognitivo. En el enfoque cognitivo, la psicología está presente en el ámbito de explicar las entidades mentales, estados, procesos y disposiciones de naturaleza mental, para saber cómo está adquiriendo y desarrollando el lenguaje la persona. También, en otras situaciones, si la persona no desarrolla bien el lenguaje, ahí entraría la psicología, para tratar de descubrir el problema del aprendizaje. La lengua es uno de los elementos que constituyen la realidad social y cultural de los grupos humanos. A la vez, consideran que el uso lingüístico es expresión y síntoma de esta realidad, puesto que el mundo sociocultural se construye, se mantiene y se transforma a través, en gran parte, de la interacción comunicativa. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Al momento de tener una interacción comunicativa, debe de haber un orden, y aquí es donde entra la regulación de los intercambios comunicativos. Esto permitirá que todo lo hablado se comprenda de una mejor manera. El ser humano nace con cierta herencia, con ciertos datos que hacen parte del conocimiento inicial de la persona. Con el tiempo y por medio de la experiencia, estos datos de alguna forma se van aumentando, y por ende, se aumenta su conocimiento. La inteligencia artificial quiere simular estos procesos tan complejos que se llevan a cabo en el cerebro, usando el computador. A lo que hace referencia este término es que aprendemos a través de la experiencia que vamos tomando desde pequeños. Es lo que pasa en el sentido del lenguaje. Poco a poco vamos adquiriendo conocimientos de cómo hablar, también de cómo se pronuncian ciertas palabras y de cómo es la estructura de nuestro lenguaje. Un ejemplo de cómo vamos adquiriendo el conocimiento del lenguaje es que desde que somos bebés, nuestros papás nos hacen vocabularios de ciertas palabras, y así, conforme vamos creciendo, estos conocimientos se van haciendo más grandes. Al momento de nosotros hacer un uso correcto del lenguaje, y también, al mismo tiempo, al saber hablar, debemos de tener la capacidad de poder comprender toda la información que se nos proporciona. En este trabajo hablaré sobre los ejemplos de actividades escolares típicas del enfoque cognitivo. La primera de ellas es resolución de problema, que nos ayuda a enfrentar un obstáculo, superar una situación difícil, realizar tareas de estudio, encontrar la solución a un ejercicio de cálculo, resolver juegos y acertijos, analizar hechos sociales, entre otros. La segunda es tareas, que consiste en tareas de clasificación, cálculo, memorización y categorización de información. Y la última es experimentos, que consiste en la manipulación de estímulos y el registro de las respuestas en una especie de conductismo metodológico.